No sé cómo puedes dormir con todas esas luces. ¿A qué le tienes miedo? No veo nada. Ok, verificación de monstruos finalizada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como todos esos monstruos escalofriantes que crees que se esconden debajo de tu cama. No es real. Es lo que viene por tus hijos cuando no estás prestando atención. Seidí, ¿tú me crees? ¿Cierto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!